¿Se arma el baile? Sí, Diego, sí, Diego, estamos en la fiesta del Pomelo, fiesta nacional del Pomelo, riquísimos. Ya les dijimos, una fiesta espectacular y que también esta noche, durante todo el fin de semana, tendrá música. Muchos artistas locales y también a nivel nacional está un amigo al que ya hemos presentado, es el Arisco. ¿Cómo anda, maestro? Uh, espectacular. Ahora mucho mejor. ¿A qué hora tocan ustedes hoy? Hoy hacemos, creo, la apertura. ¿A qué hora es? ¿Tipo 9 de la noche? Tipo 9 de la noche, sí. Bueno, bueno, éxito entonces, suerte no, porque suerte para los que no lo necesitan, éxito para ustedes, porque suerte no la necesitan. Bueno, fiesta del Pomelo, vamos a escucharlos tocar, cantar. Gente que va a bailar, ¿qué van a tocar ahora? Vamos a hacer una chacarera que me pertenece, se llama Latidos de Pasión. Bueno, recuerden que el Arisco es un cantautor, que él mismo se escribe sus propias canciones. Es un valor agregado, muy importante, no todos los artistas así ocurren, por eso queríamos destacarlo. Bueno, gracias también a todos los muchachos que vinieron. Adelante, lo compartimos. ¡Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo! ¡Adelante! De lejos siento venir en caudal de pasión, en medio del palmar late tu corazón. Venís bañando bajito, humedeciendo el palmar, que tal silencio se rompe con el cantar de rana. Tu canción de cuna, traerás por el toctoral, y dormir a un yacaré, prendido en tu cantar. Bañado en la estrella, quiero ser como vos, venir cantando de lejos y que me tiemble la voz. Segunda no más. Hacienda que van arreando, entre el palo secal, mientras cantan una copla, ya van llegando al corral. El viento y el agua tienen triste melodía, al pasar entre las ramas de árboles en agonía. La tribu de Pilagad, bailaba danzas de ayer, alabando al río y al Dios que los vio nacer. Bañado en la estrella, quiero ser como vos, venir cantando de lejos y que me tiemble la voz. Muy bien, muy bien, todos ahí están los preparativos.